Por si no te habías enterado, Miss Teen Nicaragua regresa a la casa mediática con la que se estrenó en 2011. ¿Qué? Sí, sí. Y aunque en su momento se rumoró que las relaciones no estaban tan bien con la Forever Top 10 y Voz TV, ella misma nos los cuenta todo. Bueno, estamos sumamente contentos de poder tener la oportunidad de regresar a Canal 2. Creo que ellos han sido un medio con una gran trayectoria en nuestro país. Nosotros crecimos ahí, nacimos ahí. Estamos sumamente agradecidos por esta oportunidad. Fue una decisión difícil de tomar porque estamos también agradecidos como usted ve. Quieren fueron increíbles con nosotros en cada una de nuestras producciones. Pero valoramos un poco el hecho de la insistencia de un Canal 2 y tener el respaldo de un medio que tiene también otros medios hermanos que nos permiten tener una excelente proyección. Por ejemplo, un Canal 10, ¿me entiendes? Es como una familia. Entonces valoramos todo el conjunto, todo el paquete que venía incluido. Y eso creo que es muy positivo para nosotros, para nuestras marcas, para nuestros patrocinadores, y para nuestras jóvenes. Espero que todo funcione y que sea lo que Dios quiera. ¡Gracias!